Para la hacienda aquí de parte de Martina Si pudiera ser tu hogar O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla en que te abra Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la suor Y seguirte a donde vaya Ser el aire que reste El despejo a donde a día te imaginas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y por las que me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras iba yo Un poquito el dedo del enlo Para tu buena suerte Música Música Si pudiera ser el arroz Que te viste y que te tocaba Ser el cauce de tu rey El sueño más cero El sueño más cero Lo sería Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y por las que me sigue dando Música Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Música 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 Para tu buena suerte Música 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 Como no ahí tuvimos A Salvador Muñoz También a nuestros participantes de los duelos Y el cual también nos dio a ganar Como no Música 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 Música